Patio de caballos con Miguel Tellería Arrachaldeón, buenas tardes, un día más con todos ustedes para comentar todo lo acontecido en el mundo del toro durante la semana, una semana que bueno se está celebrando la feria del Pilar de Zaragoza pero poco más hay, ya una vez que terminó la feria de San Miguel de Sevilla pues quedan los retazos que hay pero pero poquito, 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 lo que si hay yo no sé qué pasa pero al final de temporada o las cuentas no cuadran o el torero o el apoderado no se ponen de acuerdo, algo tiene, algo tiene que haber porque no es, no es normal todo lo que está, lo que está pasando, semana pasada les dije que Damián Castaño que había roto con su anterior apoderado, bueno pues ya a los dos días ya tenía otro apoderado, Andrés Sánchez se hace cargo del matador de toros salmantino, bueno nacidos en León pero criados y demás en Salamanca, Damián Castaño pues qué quiere que les diga, que tengan muchísima muchísima suerte los dos porque Damián Castaño es un buen torero y se le ve con agrado y si no ahí está la faena que le hizo a un toro de Dolores Aguirre el último día de la feria de Bilbao con el ruedo embarrado, lloviendo, además que hacía frío ese día también ahí en Bilbao y él se entretuvo en cortar una oreja, un toro de Dolores Aguirre y cómo estaba el ruedo, así que quiere decir que ese chico tiene algo dentro y algo importante además, lo que tiene que hacer es practicar más la suerte de matar, yo no sé qué es lo que le falla pero es una pena porque Damián Castaño es muy buen torero el novillero Clemente Jaume y José Ignacio Ramos separan sus caminos ya el novillero pues a lo mejor tiene alguien por detrás en Francia que le quiera apoderar o cualquier cosa y José Ignacio Ramos fue un extraordinario estoqueador, fue uno de los mejores toreros a la hora de matar en la época que le correspondía y era buen torero además también José Ignacio pues que por lo mismo que a Andrés Sánchez y a Damián Castaño que tengan mucha suerte y mala suerte es la de Daniel Luque ha tenido que dar por finalizada su temporada cuando en ese momento pues después de Sevilla me parece que tenía cinco o seis festejos entre ellos en entre ellos en Zaragoza que por cierto creo que hoy hoy es miércoles entonces le tocaba torear hoy en Zaragoza y está ha sido sustituido por Uceda Leal que estarán todavía terminando la corrida. Hice un esfuerzo tremendo Daniel Luque después de la acogida del puerto de Santa María en la cual tuvo los intestinos fuera y el peroné roto tuvo la capacidad el torero de sufrir todos porque claro parece que vamos al masajista y que no nos hace daño no no a Daniel Luque le tuvieron que hacer muchísimo daño a la hora de darle masajes para recuperar todos los los nervios de la pierna y de todo con todo roto y toreó y toreó en Arles por ejemplo un sábado no y el domingo toreaba en Das después tuvo que cortar toreó en dos en dos corridas después tuvo que cortar y después volvió a torear y ya después de Sevilla ya es que no podía el hombre no podía yo supongo fíjense ustedes que Daniel Luque les ha hecho caso a los médicos porque porque se podía quedar hasta cojo porque lo que tiene estropeado y bastante estropeado era el tobillo y está tiene que estar un mes sin poder apoyar el pie en el suelo un mes a Daniel Luque con lo nervioso que es tenerle un mes con dos muletas para ir con la pierna a cuestas pues Dani Daniel que tengas toda la suerte del mundo y pronto y que te pongas pronto bien para que te podamos volver a ver les prometí la semana pasada que en este programa les iba a dar lo que era mi temporada mi temporada lo de los demás no lo sé mi temporada y se lo voy a dar pero les quiero decir que ha habido gente en San Sebastián que del programa de la semana pasada me han pedido que por favor que vuelva a poner las imágenes de las vírgenes que hay allí vírgenes y santos el Jesús del gran poder todo todo es impresionante es impresionante este fin de semana estaba con la mujer hablando y me estaba acordando de todo lo de de todo lo de Sevilla es Sevilla es una maravilla de verdad Juan Bautista como se llamaba cuando estaba de de matador de toros Juan Bautista y Alaber le han prorrogado dos años lo de la plaza de toros de Mont de Marsal lo sacaron otra vez a concurso y se presentó Juan Bautista que lo ha hecho muy bien que lo ha hecho muy bien y le han prorrogado por dos años ¿saben lo que les digo? que me alegro porque eso es trabajar con miras al futuro la temporada de este año en Mont de Marsal ha sido espléndida ha sido muy buena muy buena y el año que viene la mejorarán seguro porque si algo tienen los franceses es de que siempre procuran hacer las cosas mejores que el año anterior así que Juan Bautista que le saludé en Sevilla además que tengas toda la suerte del mundo porque te la mereces de verdad Jeremy Banty matador de toros francés últimamente ya no toreaba pero hacía en muchísimas corridas hacía de sobresaliente sí, sí en San Sebastián estuvo un año de sobresaliente el año que tenía que torear Cayetano y que le dio una chuchón y estaba ingresado en la residencia y demás tuvieron que llamar de urgencia a los choperas a Jeremy Banty que estaba en la playa en Endaya haciendo surf y le llamaron y le dijeron oye a ver si puedes venir para que pasa esto y vino y vino y ha hecho muchas veces de sobresaliente pero muchas y en plazas francesas en casi todas hacía él de sobresaliente pues ha decidido que bueno como de sobresaliente pues pues no torea que se va a hacer banderillero yo no sé no le he visto nunca poner banderillas pero aprenden enseguida aprenden enseguida así que Jeremy Banty pues que se haga banderillero me parece extraordinario lo que no se puede perder es un chico joven como es él y que sí quiera seguir en la cara del toro así que Jeremy toda la suerte del mundo que te vaya bonito sobre todo ustedes ven que aquí está este libro es pequeño pequeñito Toros en Azpeitia escrito por Ignacio Álvarez Vara Barquerito es todo el convenio de la temporada todo lo que salió publicado en diario 16 de 1985 a 1996 les puedo decir una cosa se lee de un tirón se lee se empieza y cada uno cada vez que se va leyendo más páginas más páginas y más años se va enganchando uno y este libro es muy bueno muy bueno muy bueno y sobre todo claro Barquerito es un enamorado de Azpeitia Azpeitia están muy felices de que venga todos los años podrá no ir a muchas ferias a lo mejor Barquerito pero Azpeitia todos los años viene porque está enganchado está enganchado de tal forma que lo que le cuesta muchísimo es dejar de venir a Azpeitia además es una persona extraordinaria extraordinaria periodista extraordinario pero persona sensacional muy buena gente pero muy buena allá donde te ve te viene te saluda este libro está dedicado además y con mucho cariño este pasado fin de semana en Madrid en la corrida de Vitorino Martín Borja Jiménez otro pedazo torero que está ahí arrinconado que no sé por qué se ha pegado un zambombazo tuvo que matar tres toros por la cornada fuerte de 20 centímetros que se llevó Román en el muslo derecho a este le correspondió torear tres toros el segundo el cuarto y el sexto se entretuvo en cortar tres orejas y encima leyendo todas las noticias dicen que si las espadas la espada hubiera caído en mejores sitios que hubiera cortado hasta seis orejas eso hubiera sido un zambombazo tremendo pero yo creo que Borja Jiménez después de esto tendrán que ponerle en los carteles porque este es otro pedazo torero Borja Jiménez es otro pedazo torero de verdad de Espartinas y no me extraña nada porque desde Novillero yo que le vi de Novillero bastantes veces me da la sensación que tiene muchas cosas dentro todavía para poderse expresar así que me alegro infinito y me alegro que haya triunfado Vitorino Martín García con sus toros en Madrid final de temporada bueno final de temporada ahora el día 15 va a haber un festival pero bueno eso no tiene nada que ver con lo de las corridas de toros y es que Borja Jiménez tuvo el detalle de brindarle el sexto toro a Julián López Escobar el Juli ¿qué quiere decir? que se acaba de retirar el domingo anterior se retiró en Sevilla dejó de torear y ya este domingo por lo visto ya no podía aguantar más y se fue a los toros y el Juli me da la sensación me da la sensación que habrá estado tres días en la finca allí en Olivenza en el Freixo que habrá estado pues descansado con los niños con sus hijos con su esposa pues viendo la ganadería viendo los toros en el campo que tal pero yo creo que al tercer o cuarto día no es que resucitó sino que quiso torear y seguro pondría la mano en el fuego que el jueves de esa semana el Juli torearía alguna vaca de él en su finca estaría por apostar por apostar porque conociéndole a Juli como se le conoce que es un hombre inquieto que es un hombre que tiene que hacer muchas cosas a la vez para estar a gusto a ver a ver cuánto tiempo dura sin reaparecer 25 años de matador de toros le pueden quemar a cualquiera menos al Juli porque claro son 25 de matador lo del Juli pero es que resulta que los que estuvo de novillero sin caballos la de cantidad de novilladas que toreó en Francia que toreó sobre todo en México que hasta que no cumplió los 16 años no regresó pero en Mont de Marsan por ejemplo toreó con 12 años y yo creo que cuando tomó la alternativa creo creo no había cumplido los 16 años no había cumplido los 16 años por eso se dice que es el matador de toros que antes tomó la alternativa así que lo del Juli que sea para bien para él aunque nos hayamos quedado huérfanos de un figurón del toreo y al Juli salará justicia dentro de 5 o 6 años y si no el tiempo este sábado no, este domingo bueno, ya no sé si fue el sábado o fue el domingo que estaba más aburrido que un mono en casa en segura en segura de la sierra por canal de Andalucía canal sur se televisó un festejo benéfico de una plaza de toros que no era la plaza de toros que estamos acostumbrados redonda que tal no era la del gemesí tampoco era el patio de armas de un fuerte que había de los años inmemoriales a lo mejor hace pues no sé cuatro o cinco siglos por decirles algo cuatro o cinco siglos que aquello se hizo que es impresionante es impresionante todo aquello y hubo un festival bonito además bonito y allí salió el tema que yo siempre les he dicho a ustedes que los toros no son de la época de Franco que hay muchos tontitos de baba en este país en este país muchos tontitos de baba que están diciendo que los toros es una cosa de Franco inectos los que piensan así son unos inectos y encima tontos porque lo que no quieren es aprender entonces el que no quiere aprender es tonto los toros vienen de tiempo inmemorial ayer en casa leyendo leyendo cosas ¿saben ustedes quién fue el primer torero de los que se tiene constancia? don Pedro Romero ¿y saben ustedes por qué? porque allí en el sur hubo un señor de esos terratenientes que alanceaban los toros allí todos alanceaban toros porque se estaba repoblando todo y había había que matarlo lo mismo que pasó aquí que después los toros se fueron hacia abajo y alanceando toros pero resulta que un día un toro derribó al terrateniente de aquellas tierras y de todo esto lo derribó ¿saben ustedes quién le hizo el quite? con un sombrero cordobés en la mano Pedro Romero para que vean ustedes lo que son las cosas lo que yo les he dicho que primero se alanceaban los toros y después aquí en el País Vasco empezaban el juego de con los toros a jugar con los toros que no era darle muletazos no, no era primero además los picadores eran ¿por qué se creen ustedes que van vestidos los picadores de oro? la mayoría hay otros que van de acebache porque les apetece pero tienen el derecho de que pueden ir vestidos de oro y eso es bonito porque antiguamente eran más importantes los picadores que los toreros que los toreros no hacían nada más que matar al toro sin embargo los picadores tenían que picarle con aquellos caballos esqueléticos que estaban y que no tenían petos se llevaban cada mamporro de muchísimo cuidado y de allí les viene el que puedan tener el oro en las chaquetillas y como les digo y fue un festival muy entretenido este domingo que viene también hay una corrida de toros y yo creo que las televisiones Canal Andaluz Extremadura Castilla-La Mancha Castilla-León Telemadrid también ha televisado mucho yo creo que están haciendo mucha fuerza para que los toros sigan en vigor para que no los quieran quitar Pedro Sánchez ¿qué hace usted por los toros? ¿qué ha hecho usted por los toros? nada a lo mejor eres usted el que ha dado la orden que los toros hay que ir eliminándolos poquito a poco lo que me extraña es que haya venido esa orden de usted y que los alcaldes de Bilbao y San Sebastián que hayan quitado del programa de fiestas el tema de los toros tanto en Bilbao como en San Sebastián es que encima el de Bilbao no dejó ir a la banda de música municipal a la plaza de toros que por cierto el ayuntamiento cobraba por estar en la plaza de toros la banda de música municipal cobraba por cada festejo este año se han quedado sin el ingreso ¿por qué? porque usted les ha mandado a tocar por los barrios de Bilbao que me parecen muy bien pero que toquen a la mañana en los barrios y a la tarde que vayan a los toros y usted señor Aburto no les ha dejado no les ha dejado y me parece una mala idea lo que tienen ustedes de cerrar los recintos taurinos pues les va a costar va a tener que pasar por encima de muchos cadáveres sí y el día que nos cabreemos los taurinos que somos ocho millones de espectadores el día que nos cabreemos formamos un partido político con alguna cabeza bien pensante y a ver qué hacen ustedes contra ocho millones de personas que votaríamos a ese partido a ver qué hacen los políticos de hoy en día que no quieren nada más que meterse el sueldo en el bolsillo se agarran a lo que sea con tal de seguir en el machito ahí para tener a final de mes un dinero fijo y después de cuatro años estar en ese puesto resulta que ya se les queda el sueldo vitalicio cuando aquí en este país que se llama España resulta que ustedes no se dan cuenta la cantidad de gente que está pasando hambruna ¿qué me dicen a eso? y se quieren cargar los toros que dan trabajo a muchos miles de personas a muchas miles de personas y ustedes se lo echan todo por encima se han propuesto en quererlo quitar pero ya les digo que les va a costar de verdad y lo del festival me encantó me encantó en todo las orejas y los rabos para mí es una estuvieron muy bien el cid me gustó y bueno pero para que sepan de dónde viene el tema de la fiesta de los toros Adrián Salén torero francés apodado Adriano salen hombros en la primera corrida celebrada en Cajabamba qué bonito qué bonito es qué bonito es que termine la temporada en Europa que se vaya el primer festejo en Cajabamba y que salga a hombros con David Galván los dos salieron a hombros es espectacular lo de Adrián Salén y es un torero que cuanto más seguido torea más se le nota lo que está mejorando porque si nos acordamos de cuando era novillero o al principio de matador de toros siempre ha estado muy bien siempre ha estado muy bien ha estado muy honrado pero es que ahora tiene hasta gusto y tiene poderío Adrián Salén así que me alegro muchísimo por él saben ustedes porque hemos estado anunciando aquí durante todo este tiempo que el pasado domingo en la plaza de toros de Sansever se celebró un festival bueno una novillada sin picadores y allí se reúnen todos los periodistas del suroeste del suroeste y allí deciden quiénes son los triunfadores de la temporada de nuestro lado vamos a decirlos de aquí de este lado de aquí que empieza por Bayona va por Das Hortez Bifesensal toda esa zona todo lo que recorremos nosotros para ver toros triunfadores de la temporada del suroeste francés matador triunfador Sebastián Castella novillero triunfador Guillermo García Pulido premio tío Pepe a la mejor corrida de toros Baltasar Iván lidiada en Bifesensac el día 28 de mayo por Morenito de Aranda que resultó cogido en su primero le pegó una cornada en la sila y no pudo torear al cuarto Leo Baladez y Jesús Enrique Colombo salió una corrida extraordinaria y ya se lo comentamos aquí premio Monosabio a la mejor novillada picada desierto novillada sin picadores la mejor novillada sin picadores la ganadería de Alma Serena de acuerdo totalmente porque Alma Serena este año ha hecho una una extraordinaria temporada lo triste del caso lo que yo les he dicho de los políticos el festival de cine de Albacete ha vetado el documental de Jiménez Fortes la última lidia entonces se cree que hay derecho que el cine es arte y el toreo es arte y que vengan unos no sé qué decirles porque si les digo algo algún disparate voy a decir algunos que no tienen conciencia de nada que hayan prohibido la exhibición de esa cinta allí en en Albacete en el festival del cine además la han prohibido ¿dónde vamos a...? ¿pero qué pasa? ¿queremos recuperar a Franco para que nos mangonee y nos pegue palos? ¿o qué es lo que pasa? ¿qué libertad tenemos nosotros? si no tenemos ninguna si no podemos hacer lo que nos dé la gana dentro de un orden tenemos que hacer lo que ellos quieran que estamos hasta el gorro de obedecer que nos estamos cansando y no se dan cuenta que nos estamos cansando que ya está bien que ya está bien que habrá que ponerse manos a la obra porque Jiménez Fortes ha pasado tiempo días rodando todo eso con la ilusión de que se presente en el festival de cine de Albacete y algún me han pensado que vaya usted a saber qué pasa ha dicho que no ha dicho que no y por qué y por qué si somos ocho millones de españoles que vamos a los toros que es que no se enteran que son muy brutos muy pero muy brutos que son que es que no se enteran déjenos en paz a los taurinos que ya nos apañaremos no nos pongan palos en las ruedas déjenos vivir David Galván ganador del escapulario de oro de Cajabamba no me extraña nada porque triunfaron triunfó con con Adrián Salén ese día y ya les he dicho que salieron los dos a hombros por esa faena la faena que hizo creo que fue en el cuarto toro a David Galván la han premiado con el escapulario de oro pues me parece muy bien que además David Galván es un torero todavía muy aprovechable mi temporada taurina 2023 empecé la temporada en Mayés en el mes de marzo a primeros de marzo creo que era el día 3 o 4 de marzo el primer domingo de marzo hubo el festejo de Mayés y allí empecé la temporada y terminé este domingo pasado no el anterior la terminé en Sevilla total he visto 59 festejos menos que los del año pasado corrida del toros he visto 42 novilladas con picadores 6 novilladas sin picadores 8 y rejones 3 los 59 festejos los meses con más festejos que he visto fueron en julio en julio que vi 21 en agosto vi 15 en septiembre vi 10 en mayo vi 6 en junio marzo y abril vi 2 cada mes y en octubre 1 la última corrida de Sevilla kilómetros recorridos 10 1426 10 1426 a mi edad he visto toros en 13 plazas de toros y se da el hecho curioso que he visto 5 en plazas españolas y 8 en plazas francesas fíjense ustedes en las plazas españolas he visto Pamplona Azpeitia San Sebastián Bilbao y Sevilla en la feria de San Miguel 5 en Francia Bayona Mont de Marsan Bifes en Sac Das Sansebé Mogrón Gamarde y Mayés 8 veo es verdad es verdad que veo más toros en Francia que aquí que en nuestro país en España la actuación de los matadores de toros he cogido los 10 primeros del escalafón no del escalafón de los que yo he visto de los que más he visto Daniel Luque le he visto 8 tardes y en todas le he visto bien en todas le he visto bien la última en Sevilla perfecta cuando cortó dos orejas en la despedida del Juli perfecta pero es que en Azpeitia hay que ver cómo estuvo hay que ver cómo estuvo así que Daniel Luque con 8 Andrea Rocarrey con 7 Emilio de Justo con 7 Morante de la Puebla el Juli Alejandro Talavante Clemente Jesús Enrique Colombo y Sebastián Castella con 5 y en décimo lugar Juan Leal con 4 cuatro veces en la temporada le he visto total he visto la actuación de 49 matadores de toros lo que pasa es que no vamos a meter a todos actuación de novilleros ya les he dicho que de novilleras novilladas con picadores he visto solamente 6 y a mí que me suele gustar las novilladas que siempre estás buscando a alguien para hacerle un seguimiento actuación de novilleros en primer lugar Tristán Barroso con Marcos Linares Cristian Parejo que tomó la alternativa Solalito que tomó la alternativa Lalo de María y Mario Navas estos 6 con 2 festejos a cada uno les he visto después John Lamotte que tomó la alternativa pero primero toreó una serie de novilladas John Lamotte Sergio Rodríguez Jorge Molina Neck Romero Carlos Domínguez y Cristiano Torres una cada uno y estos son los 12 primeros de los que yo he visto en total además que son los 12 que han actuado en los 6 festejos que les he dicho la actuación de los novilleros sin picadores aquí hay uno que se destaca Andoni Verdejo con 5 festejos le he visto le siguen Pedro Luis Samuel Navalón Martín Morilla y Javier Zulueta estos últimos con 2 cada uno y después Adrián Luc Alejandro Chicharro El Quitos Pablo Hernández Eduardo Ruiz Velasco ojo con este torero con Eduardo Ruiz Velasco que lo vi en Bilbao y me quedé prendado y encima me he enterado después que está estudiando algo de médicos o medicina aquí en San Sebastián El Mene Tomás Bastos Pedro Andrés Fran Fernando y Diego Mateos estos últimos con un festejo cada uno también como no si les he dicho que vi 3 corridas de rejones he visto a rejoneadores la relación de los rejoneadores es primero Guillermo Hermoso de Mendoza con 4 festejos porque le vi en 3 corridas de rejones como son por ejemplo Pamplona se me escapa una Pamplona Bilbao y la otra Pamplona Bilbao y sé que le vi ah y Bayona Bayona que salió a hombros y Bayona en esas 3 y después la cuarta fue en la corrida del día 15 de agosto en San Sebastián que toreó él con el Juli y otro más pues ya les digo Guillermo Hermoso de Mendoza le he visto 4 actuaciones este año a Pablo Hermoso de Mendoza le he visto en 2 Pamplona y en Bilbao Lea Vicens Roberto Armendariz y Miguel Moura una son la actuación de de los de los rejoneadores y como les he dicho al principio por cierto esto de los libros hay mucha gente que le da por doblar la puntita del esto de la hoja no hay que hacer eso los que vamos a los toros normalmente nos quedamos con las entradas de la feria de San Miguel y que es lo que hay que hacer en vez de doblar la puntita se mete así en el libro y si hay que señalizar en la última página que se queda uno de después de haber leído para no doblar las puntas que hace muy feo es ya les digo que este libro de Barquerito es espectacular como se sienten y empiezan a leerlo ya no se levantan hasta que lo terminen no es un libro que tiene muchas páginas pues vamos a vamos a decirles las que tiene para que vean ustedes que aquí 124 124 páginas hablando de Aspeitea ole 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 Ignacio ole 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 Ignacio y ya para terminar a ver si la semana que viene podemos tener aquí alguien o en directo o a través del del teléfono o alguna cosa para poder hacer alguna entrevista que ya ha terminado ya la temporada que por cierto hablando está aquí nuestro buen amigo Tristán Barroso que en la novellada en la primera novellada de Zaragoza se entretuvo en cortar una oreja y si hubiera matado bien al sexto dice que le hubieran concedido las dos orejas bueno pues el primero que cortó la oreja fue él y ahora vamos a dejarles todas las imágenes desde la virgen de la Macarena hasta la virgen del Baratillo fíjense bien en la virgen del Baratillo que tiene una salla toda verde de verde botella con todo de oro que ese es un vestido de torear que lo entregó Morante de la Puebla para que le hicieran esa salla que es una cosa preciosa pero fíjense ustedes en la cara de las vírgenes espectacular espectacular así que una vez más a todos ustedes muchísimas gracias hasta la semana que viene sean ustedes felices si los políticos les dejan a la semana que viene amigos sean ustedes felices y un abrazo muy fuerte Mariano Carrasco y compañía y a tu señora también un abrazo fuerte que disfrutéis ser buenos ¡Gracias! 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 Patio de Caballos con Miguel Tellería